Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos habíamos quedado, esta es la segunda parte Soy Sergio Salazar la Torre, esta es la segunda parte, como decía, de ese especial, de esa exploración 703 que estábamos haciendo Así que nos habíamos quedado más o menos justamente aquí Como podéis ver, nosotros ahora lo que podemos ver es... uy, que se me ha ido Nosotros ahora lo que podíamos hacer es... a ver, si soy capaz de ponerlo, vale, bien, yo creo que sí Vamos a subir esto un poquito, vale, bien, yo creo que ya lo podemos ver Podemos ver determinados elementos y tal de cada una de las zonas realmente sin necesidad de poder disponer de una, no sé, una aclaración Poder buscar determinadas cosas, incluso hasta podríamos localizar a lo mejor pues la forma o profundidad que puede llegar a tener cada uno de los elementos, vale Para determinar algunas alteraciones de la superficie, etc. Ya que cada color corresponde con un material y cada material corresponde con una forma determinada, vale También podemos irnos directamente a... yo creo que es una parte muy interesante irnos a lo que es el Polo Norte, vale Ese magnífico Polo Norte, donde podremos igualmente buscar determinados elementos... bueno, esto es más bien Corolandia Polo Norte, donde podéis ver que podemos ver con mucha más claridad algunos elementos que a simple vista no podíamos ver, vale Como es, por ejemplo, esta parte de aquí Y conforme nos vamos acercando, vamos a ir viendo Alguien dirá que estos son píxeles, no, no, es que te salen píxeles No, no sale píxeles, hay en esa zona de ahí Justamente no podemos encontrar que a la izquierda no aparece nada y sin embargo aquí empezamos a ver que tenemos cosas un poco extrañas Las fotografías a simple vista no podemos observar una claridad determinada Pero sí es cierto que las fotografías y tal que nosotros estamos poniendo Tienen una variedad ínfima de colores que aquí es registrada y es perfectamente localizada, no Vamos a hacer otra prueba, vale Vamos a... para ello me voy a venir aquí Y voy a necesitar tener lo que es la captura de pantalla, vale Completa, porque lo vamos a hacer desde ahí Vamos a irnos directamente a uno de los sitios que más me gusta visitar, vale Sería justamente... Ah, le he dado uno que no era Bueno, ahora podemos ver en el Excel cómo es la... Vale, vamos a decirle que aceptar Cerramos, ya lo tenemos Quería irme directamente a Chrome, vale Y ahí tenemos Chrome Vamos a pinchar justamente aquí Nos vamos a venir aquí Esto lo vamos a intentar especificar o colocar de alguna manera que nosotros podamos ver Y ya estaría muy bien Y colocar... a lo mejor no lo tengo que colocar tan grande Sino quizás un poco más... más pequeño Yo creo que sí Sí, porque se trata de que vosotros vayáis viendo Es un poco difícil realizarlo, ajustarlo debidamente Vale, pero es lo que hay Total que más o menos para lo que estamos realizando nos vale Vamos a venirnos directamente aquí al... justamente... Creo que debería de ser esta captura de pantalla Tenemos una aquí Pero tengo otro que es JLSP Vamos a ver cómo podemos hacer un... Algo totalmente diferente acerca de este filtro, vale Vamos a crear... vamos a ver que aquí tenemos la cámara de ultra negro Vamos a darle botón de la derecha Dentro de esa cámara de ultra negro le vamos a coger Y vamos a irnos directamente... Yo tengo ahora mismo una cámara de ultra negro y lo estáis viendo directamente de este color Me voy a ir a filtros Dentro de filtros voy a decirle que quiero un nuevo LUT Vale Y vamos a utilizar justamente un LUT He dado a nuevo LUT Sí Vamos a quitar esto de aplicar el LUT para poderlo ver mejor Y vamos a darle justamente un nuevo LUT Ese aplicar LUT Y este LUT le vamos a llamar el GMG1202 Pero sería el JLSP GMG1202 Vale, damos a Enter Y examinamos para localizar justamente en descargas justamente este Había puesto uno, pero bueno Veis que aparece justamente el logotipo de nuestro programa Y entonces de nuestra sección Y entonces pues ya directamente ya lo tenemos ahí Yo creo que estaría muy bien Vamos a aplicar un nuevo LUT Aplicar LUT Y vamos a llamarle Este sería el Creo que es el JLSP Vale, GRID Don Explorando con Don Luis Don Luis Sanchir Vamos a darle a Enter Y aquí vamos a examinar Para localizar directamente en descargas Justamente este Bien, ya tenemos dos que van a ser bastante interesantes Vale Igualmente podría haber escogido otro Aplicar LUT Y le voy a llamar JLSP GRID RUFO Yo pongo los nombres Así que Soy libre de utilizar los nombres que me dé la gana Con perdón Examinar Y le vamos a decir que queremos en descargas Y le cogemos el GRID RUFO Vale Ya tenemos tres filtros bastante interesantes Que podemos conjuntar los unos con los otros Para poder visualizar algunas de las partes que más nos gusta De momento nos vamos a quedar justamente con este filtro de aquí Vamos a darle justamente a cerrar Y una vez que ya lo tenemos aquí Me lo voy a desplazar Vaya hombre Tenía que haberlo desplazado justamente aquí Vale Para poderlo ver a la izquierda y a la derecha Lo que voy viendo a la izquierda En este caso no sé exactamente que es lo que está visualizando Vale Pero yo creo que sí Que deberíamos de poner la pantalla completa Para poder hacer una pantalla completa Perdonadme es que hay veces que me lío Es que es complicado esto Bien para poder ver Ahí lo tenéis la pantalla original Y luego el resto de Lo que es la interpretación O sea que está bien lo que pasa Que yo lo tengo que desplazar aquí Para poder observar y todo eso Cuál es el cambio que vamos a ir realizando Así que Vamos a irnos por aquí Y como podéis ver Ya nos está visualizando Unos determinados elementos Vale Que de otra manera Era imposible visualizar Vale Estos elementos que hay por aquí Que bueno Son un poco extraños Son interpretaciones raras Vale Que se van visualizando Se van viendo A partir de las fotografías Que podemos determinar ¿Cómo podemos utilizar esto? Para localizar alguna zona Donde la visión No es capaz de llegar ¿Vale? Como estas En esta parte de aquí No lo vemos bien En esta Que nos vemos a la izquierda Vale Esta que hay a la izquierda No vemos bien Pero a la derecha Estamos viendo que sí Que hay determinadas cosas Bueno pues vamos a irnos A álbumes Y dentro de álbumes Me gustaría visitar Ves ahí que tenemos Cosas muy raras Como esto ¿Vale? O esta de aquí ¿Vale? Yo creo que vamos a ver Esta Vamos a abrirla ¿Vale? Vamos a entrar Y ya estamos viendo Que tiene cosas Muy extrañas ¿Vale? Muy extrañas Vamos a hacer Un seguimiento Un recorrido Tanto de uno Como de otro Estamos viendo aquí Que nos visualiza Determinas cosas ¿Vale? Parece que hay algo Que se acerca Que nos acerca Porque fijaros Que aquí no hay nada Y sin embargo Aquí ya nos visualiza Como una neblina Alguien podría pensar Que esa neblina Es algo Totalmente No sé De la cámara Un reflejo Y tal Pero estamos Observando Que pasa por detrás A la derecha Este es el punto Del horizonte Y pasa Por detrás Está por detrás Aparecido Y luego desaparece Pero fijaros muy bien Que esta fotografía Tiene algo muy especial Vamos a abrirla Que es Ese elemento Que tenemos ahí De hecho Si yo me voy Me encuentro Con eso Que tenemos A la izquierda Vamos a irnos Un poquito más Con ese elemento Que vemos ahí Desde luego No creo que sea Ni un moco Ni sea Una mancha O un pegote O lo que sea Son elementos Que comparten El mismo ruido Que el horizonte Así que bueno Eso es lo que hay Tenemos esta fotografía Vamos a continuar Seguimos avanzando Creo que deberíamos De regresar A la galería Para que se viera Un poco mejor ¿Vale? Y llega un momento En el cual Sobre todo Fijaros en los bordes ¿Vale? Aquí ya tenemos Una incidencia ¿Vale? Que es esta Y seguimos Y vuelve a aparecer Justamente ese elemento Y bajamos la cámara Bajamos la cámara ¿Vale? Fijaros muy bien Que La que tenemos aquí Al inicio No No es la del inicio ¿Vale? No sé lo que he hecho Pero no es la del inicio Este es el álbum No Esta es la galería Quería haberme ido Albumes Y en los álbumes Habíamos escogido Que le he dado dos veces ¿No? Habíamos escogido Del Apolo 12 ¿Vale? A ver ¿Dónde estás? Apolo 11 Apolo 12 Esta habíamos escogido Del álbum 49 ¿Vale? Vamos a abrir Esto es fundamental Para poder Investigar cosas Aquí tenemos esto Habíamos dicho Que llegábamos aquí ¿Vale? Y Aquí teníamos Una incidencia Vamos a abrir El enlace En una nueva pestaña Para que lo tengamos Ahí ubicado Nos vamos a venir Por aquí Y seguimos Ah He desvelado Una sorpresita Que teníamos Ahí ¿No? De Titán ¿Vale? Yo creo que Lo vamos a dejar Ahí de momento Porque aquí podemos Ver cosas ¿Cómo va a ser En Titán ¿Vale? Pero de momento Estábamos con este ¿Vale? Decíamos que íbamos A venirnos Es que es complicado Manejarlo ¿Vale? No es que Eso es que es complicado Manejarlo Y nos encontramos Con esto Ojito con las fotografías Que nos visualizan En grande ¿Vale? Algo Algo quieren decir Así que yo Ni corto Ni perezoso Voy a ver A lo mejor Necesito Otro Otro tipo De filtro ¿Vale? Así que voy a venir Aquí A la cámara De ultra negro Voy a venirme A filtros Y Quizás A lo mejor Debería De Buscar Un filtro Diferente Como por ejemplo El grid down ¿Vale? A ver Que nos dice El grid down Cerramos Y vemos Que Si nos ofrece Información Quizás un poco Más relevante Por lo menos Aquí hay algo Pero no sabemos El que Seguimos con el grid down Y estamos viendo Que sí Efectivamente Aquí hay determinadas cosas De momento Nada importante Salvo por esto Por esto Que nos encontramos Aquí Es como si algo Se estuviera aproximando ¿Vale? Ya que es la misma Tonalidad Vemos que tiene Hay determinadas formas Esto puede ser Por la Por la Inclinación Pero estamos viendo Que más o menos Ha girado un poquito Nada más Bueno Seguimos viendo Esto Y de pronto ¿Vale? En esta fotografía De aquí Siendo más o menos La misma zona ¿Vale? Aquí aparece Una luminosidad Muy grande Y aquí Desaparece Esa luminosidad ¿Vale? Esa luminosidad Muy grande Viene que Pertenece A esta parte De aquí De la izquierda Viene acompañada Con este rosado Que hay aquí Seguimos avanzando Y a lo mejor Llegará un momento En el cual Observemos Que existe algo Aquí detrás Pero no somos capaces De determinar A lo mejor Necesitaremos Otros filtros Seguimos avanzando Y aquí El elemento Más alucinante Porque aquí Si existían cosas ¿Vale? Aquí existen cosas Pero llegamos aquí Y nos encontramos Con esta maravilla En esa Después de esta fotografía Que es Podéis ver Que es La A12 49 La 71 85 Nos venimos a esta Que es la siguiente Con esta Maravilla Que aparece en el horizonte Después de haber visto Como directamente Desde aquí ¿Vale? Empiezan a aparecer cosas ¿Vale? Empiezan en el horizonte Ahí sufre Una serie de cambios Incluso en esta de aquí Podemos ver Unas extrañas Sombras ¿Vale? Que es lo realmente Importante Las sombras Que pueden haber La coloración El degradado Lumínico O de colores Que pueden llegar A existir Que nos dan Mucha información Acerca de lo que había En la parte superior ¿Vale? Seguimos avanzando Y nos vemos Nos encontramos ahí Algo Unas alteraciones Vemos ahí A la izquierda Como unas Variaciones En cuanto a ese color ¿Vale? En vez de ser uniforme Pero también Vemos variaciones En cuanto a ese Degradado De las sombras ¿Vale? Incluso algún elemento Que hay justamente ahí ¿Vale? Seguimos avanzando Y es cuando ya Directamente nos aparece Esta maravilla ¿Vale? Esta fotografía La vamos a abrir En una nueva pestaña Bien Continuamos Nuestro viaje Y nos encontramos Con que esa maravilla Que estaba por aquí Que por cierto Como podéis observar Tiene En la derecha Tiene Bueno en la derecha No Porque es aquí ¿No? Pero como podéis observar Tiene así Como si fuera Una especie de borde ¿Vale? Aquí Luego hay otro borde Que se mete ¿Vale? Es decir Como si tuviera Unos lados ¿Vale? Esos lados Van a quedar Totalmente definidos Aquí Porque en esta fotografía Que nos encontramos Ahí Vamos a ver Una especie Como de cuadrado Superpuesto Sobre otros ¿Vale? Así que no es una simple Y además Podría decir Que es como Una especie De plano Donde van a aparecer Unas líneas Aquí A modo de aletas Pero estamos viendo Que mira hacia un lado ¿Vale? Está mirando para un lado Después Esta fotografía La vamos a abrir En una nueva pestaña Y Nos venimos a esta Y vemos que esto Que teníamos aquí Ahora ha girado Para el otro lado Es como si estuviera Buscando algo Primero mira para acá Vamos a bajarlo Primero mira para allá Después mira para el otro lado Pero estamos viendo Que también tiene Otros elementos Digamos que esto es Esto lo ha Esta parte de aquí La ha bajado Es decir Esta parte de aquí Se abulta Esa parte que estamos Viendo ahí Es esta de aquí ¿Vale? Y Resulta que Que la abulta Yo creo que estas Dos partes Abrir en una pestaña Nueva Es muy interesante De poder Observarlas Y acto seguido Bajamos la cámara ¿Vale? Seguimos avanzando Y vemos ahí Algo Una variación Elevamos un poco La cámara Y vemos una pequeña Variación ¿Vale? Seguimos con Las fotografías Y fijaros Que curioso Que en esta zona De aquí Se ve justamente Lo mismo Que veíamos antes Pero fijaros En el borde Justamente en esta Parte de aquí Fijaros en ese Borde que tiene Justamente ese Degradado que hay Por ahí Algo estaba Por arriba ¿Vale? Seguimos avanzando Tendríamos que avanzar Vemos que sube Un poquito ¿Vale? Un poquito la cámara Y nos encontramos Con que Si esto es el cráter Porque es el cráter Nos encontramos Ese elemento Que tenemos ahí Ahí dispuesto Vamos a ponerlo En grande Porque merece La pena llegar aquí No tenía que haber Hecho eso Pero bueno Vamos a ponerlo En grande Y vemos que si esto Es el cráter El borde del cráter Parece que está Justamente Dentro De ese cráter ¿Vale? A menos que sea Si porque si es un reflejo Estaría afuera Pero vemos que está Justamente dentro De ese cráter Ese elemento Lo vemos claramente En esta parte de aquí Era lo que habíamos visto Justamente antes ¿Vale? Muy bien Esto es alucinante ¿No? Bien Esta parte Que nos encontramos Justamente aquí Era la que había Justamente Antes Que veíamos antes ¿Vale? Seguimos avanzando A la siguiente fotografía No vemos nada No vemos nada No vemos nada Ahí sí que lo vemos Aquí estamos apuntando Al suelo No sé si con un control más Podría hacer que esto Fuera un poco más grande ¿Vale? A fin de poder Visualizar esto Un poco mejor Yo creo que sí Y Venimos aquí Y nos encontramos Justamente en ese elemento Fijaros La forma O fíjate La forma Que puede llegar a tener Esto no es una Alteración lumínica Ni nada Esto es simplemente algo Y algo que sale de aquí ¿Vale? Es decir Como si esto estuviera ahora Mirando hacia arriba Tiene la parte superior Tiene el Este es el lateral Y vemos claramente Como si fuera Una especie Como de antifaz Que está justamente Por ahí Por no hablar De lo que es Este Esta parte de aquí Este Este lens flare Que le solían llamar Que es muy curioso Porque ese lens flare No tiene continuación Por aquí Aunque vemos un poco ahí Pero Pero es muy tenue Es muy Muy raro ¿Vale? Y estas rayas De ahí y tal También son muy raras No sé exactamente No sé cómo ubicarlo Estamos hablando De la fotografía AS12 AS12 72 1 ¿Vale? Son fotografías Muy interesantes Estamos en el Apolo 12 Venimos aquí Y Ahí tenemos Una parte Muy 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 interesante Esta parte De aquí Esta parte De aquí Y tal Que corresponde Con La parte Inicial Esta parte Que teníamos ahí Fijaros El degradado Por eso es muy interesante Estos filtros ¿No? El filtro Don ¿Vale? El del Don Y tal Explorando Don Luis Sánchez Es muy rico En variaciones De color Con lo cual Nos puede permitir En todo momento Ver qué movimiento Puede existir De uno A otro ¿Vale? La fotografía original Nuestros ojos No nos aprecia Nada más que unas manchas Etcétera Pero no nos engañemos Ahí había algo Y nos lo está visualizando Perfectamente Lo que es El Ultranegro Vayamos a la siguiente Fotografía Y nos encontramos Con esto Esa parte de ahí Por la cromografía Correspondería Con Esta parte De aquí Es decir Como si algo Se elevara ¿Vale? Y hay que mirar A ver si los Los elementos Estos cráteres Desorientarnos Para saber Si la cámara Se ha movido O no Se ha movido Venimos aquí Y efectivamente Se ha movido La cámara Se ha movido A la derecha Estos cráteres Antes estaban aquí Y esto está aquí Y entonces La cámara Se mueve Hacia la derecha Ya que pasan aquí Eso significa Si los cráteres Han pasado aquí Significa que la cámara Se ha ido a la izquierda Buscando precisamente Este elemento ¿Vale? Otro detalle Muy curioso Es que Estas líneas Que son Lens Flars Siguen apareciendo Justamente ahí A esta distancia De aquí Aproximadamente Que es más o menos La misma distancia Donde estaba antes Como puede ser Que un Lens Flars ¿Vale? Aparezca Justamente A la misma altura Donde aparecía Anteriormente Lo lógico Es que Este Lens Flars No coincida Perfectamente Con ese Pero bueno Vamos a darle Justamente A botón De la derecha Y Sí, bueno Aquí ya no puedo Hacerlo ¿Vale? Pero podría Mirar a ver Esa es la anterior Esta es la siguiente Vamos a ver Aquí Aquí está sumamente Cerca ¿Vale? Estamos viendo Ese granulado Ese granulado Debería de coincidir Perfectamente Con este otro Granulado Que tenemos aquí Que correspondería Seguramente Con el cuerpo ¿Vale? Venimos aquí Tenemos ese granulado Seguimos avanzando Más granulado Más granulado Pero fijaros Esta parte de aquí Esa parte de ahí Va a resultar Que es la misma Que nos habíamos Encontrado Justamente A ver si somos Capaces De venirnos Que esta Parte de aquí O la parte superior De ese elemento ¿Vale? Que ha bajado Y ahí tenemos La parte superior Que es la que estamos Viendo Justamente Aquí 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 empieza A elevarse Y ahora seguramente Se elevará Hacia arriba Se hace un poquito Más grande Otro poquito Más grande Pero estamos viendo Justamente El degradado Este de aquí Que corresponde Con la parte frontal Es decir Está encorvado Sabía que había algo Y ahí lo tenemos Totalmente centrado ¿Vale? Vamos a continuar Ahí Ladeado Hay que mirar A ver Las Están siguiendo El elemento ¿Vale? Me gustaría Saber una cosa A ver Resulta que Quiero localizar Aquí está La sombra Del astronauta En todo el medio Si me vengo Por aquí Ahora La sombra La sombra Del astronauta Está Justamente En esta situación Para que Haya pasado De eso Esto tendría Que ser La cámara Estaría Si el astronauta Esto La cámara Antes estaba aquí Y ahora Para que se vea Eso se ha tenido Que venir Hasta aquí Está buscando El elemento Vamos a Venirnos para acá Y vemos que Ya no hay sombra Del astronauta Pero hay unos cráteres Que coinciden Seguramente Con estos de aquí Me estoy yendo Hacia allá Hacia abajo Venimos para acá Seguimos avanzando Nos encontramos Más Y más Y más Y ahí nos encontramos Algo muy extraño Es decir Es curioso Porque los lens flowers Solamente se van a Determinar En determinados elementos ¿Vale? Solamente se muestran En determinadas fotografías No en todas En algunas ¿Vale? Y cuando nos da la gana ¿No? Y siempre que aparezca esto No sé Es una cosa muy extraña ¿No? Yo no digo No sé Un lens flower ¿Vale? Lo único que digo Es que me extraña mucho Este lens flower Vamos Ahí lo tenemos Vamos a decirle Que botón de la derecha No puedo hacerlo Desde aquí Estamos hablando De la 7212 ¿Vale? Esta es la fotografía ¿Vale? Venimos aquí Y esa sí que es Alucinante Porque en esta fotografía Que nos encontramos ahí Nos encontramos Algo muy raro aquí Vemos como El astronauta Parece que está No sé si está Parado Tendido Tendido hacia adelante Y tal Podría ser que está En disposición De querer saltarse A inclinado Para poder saltar Y nos encontramos Con esto Que hay aquí Esto sí es un lens flower ¿Vale? Pero lo que hay aquí Vamos a ver Eso no creo que sea Ni un brillo del casco Ni nada Tiene una forma determinada No sé si la veis Tiene una forma Como de curva Que hace una cosa así Y esta parte de aquí Fijaros que es concéntrica Y es realmente interesante ¿Vale? ¿Cuántas veces ha dicho interesante? Que lo es Vamos a hacer una cosa En este caso Voy a darle un doble clic aquí Y esa fotografía de ahí La voy a descargar ¿Vale? Porque me interesará Le voy a decir Que quiero el original Descargar el original Y cuando lo haya hecho Ya está descargándola Cuando lo haya hecho La voy a abrir A ver si puedo hacerlo Y no se me descuajeringa nada Que esa es otra Ya lo está abriendo Vamos a colocarla Más o menos aquí Yo creo que ahí Tendría que hacerle Una pequeña trampa ¿Vale? Que es ¡Hala! Te has ido Vale Tendría que hacerle Una pequeña trampa Que es poner esto Un poco más Más Hacia abajo ¿Vale? Y yo creo que ahora Lo que tengo que hacer Es venirme justamente aquí Para poder observar Cada uno de los elementos Que hay ¿Vale? Vosotros lo estáis viendo De esta manera ¿Vale? Yo lo voy a ver De otra manera Y me gustaría Que vosotros lo vierais Como yo lo veo Así que me voy a venir Claro No puedo hacerlo Porque vosotros tenéis aquí La parte original Y aquí la otra parte ¿No? Entonces Claro A ver cómo lo podemos hacer Me gustaría Que la parte original Quedara a la izquierda Así que lo que voy a hacer Va a ser Botón de la derecha Le voy a decir Que quiero Eh... Duplicar No sé si me permite Copiar Y le voy a decir De nuevo Botón de la derecha Y le voy a decir Pegar referencia No Eh... Quiero pegar duplicado No me deja pegar duplicado Vaya hombre Por Dios Porque lo tengo activo Por eso no me deja Botón de la derecha Tampoco Buah Qué asco Vale Pues no pasa nada Mmm... ¿Qué es lo que podríamos hacer? Vamos a crear otros dos Eh... Vamos a venirnos Directamente A crear Uno nuevo Aquí una nueva fuente Dentro de las nuevas fuentes Le voy a decir Que quiero una captura De pantalla Dentro de la captura De pantalla Le voy a decir Que quiero Eh... Por ejemplo Eh... Pantalla completa Original Y... Le digo Que quiero Aceptar Dentro de esto Ya lo tengo aquí Definido Aceptar Muy bien Ahora tengo La pantalla original Aquí Lo que voy a hacer Es cambiarla Pero para cambiarla Tengo que darle Botón de la derecha Y tengo que decirle Que no me bloquee La vista previa Ya la tengo ahí Voy a hacerla Más pequeñita Si está por ahí La muevo Un poco Hacia abajo ¡Ah! Cielos No me ha dejado Bueno A ver Lo que podríamos hacer Vale Porque tienen la relación De aspecto Definida Vale Eh... Vamos a darle aquí A ver Cómo lo podemos hacer Que estoy yo pensando Aquí En esta parte De aquí Le digo Transformar Y... Hay alguna parte Por aquí Que es estirar La pantalla Centrar la pantalla Centrar verticalmente O centrar horizontalmente Le vamos a decir Que centrar verticalmente Podría ser interesante ¿Vale? No, no me vale Por Dios Es que... Es que lo tengo Han cambiado muchas De las opciones Que hay ¿Vale? Pues tendremos que Apañarnos ¿Vale? Vamos a... Ponerla Un poco más Pequeña Ahí la tenemos La voy a poner así Para que lo veáis ¿Vale? La original Y ahora voy a coger Una Porque en esta Que he puesto aquí Me duplica Ese elemento De ahí ¿No? Le voy a decir Que en filtros Me quite Justamente Tengo los filtros ¿No? Y esos filtros No tienen nada O sea Los efectos De filtros No tienen nada ¿Vale? Bien Estupendo Voy a dejarle Tal cual ¿Vale? Y ahora aquí Creo una Que sea Una captura De pantalla Voy a quitar Todos estos Porque no estoy liando No puedes quitarlo Pantalla Original Perdón Pantalla completa Ultra negro ¿Vale? Y le vamos a Perdón decir Que es el Del don ¿Vale? Aquí Y una vez Que estamos ahí Aceptamos Aceptamos Barco como animal Acuático A ver Aceptar Ahí está Así que tengo Que venirme aquí Darle a Filtros Dentro de Filtros Creo Al más Aplicar LUT Le voy a decir Que este es Pantalla completa Don Oh Ha cogido Uno que no era Botón de la derecha Renombrar Pantalla completa Oh Pantalla completa Con el filtro Del don Enter Para no se me líe Examinamos Descarga Descarga Y cogemos El del don Que es este Creo que es Este ¿Vale? Bien Aceptamos Vamos a ver ¿Dónde estás? Ta 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 Cerramos Vale Ya tengo el del don Pero el del don No lo quiero así Sino que lo voy a poner Un poco más Así Porque vamos a hacer Cosas muy interesantes Esto yo creo que Podría venir por aquí Esta otra La voy a poner Un poco más grande Yo creo que sería Un poco más Hacia abajo De esta manera Vamos a definir Prácticamente Un visor Que pueda contener Prácticamente Todos los elementos Que estamos viendo Aunque solamente Vosotros lo vais a poder ver Porque yo no voy a poder verlo Porque yo estoy haciendo Cosas Y entonces no voy a poder verlo Vamos a ver El botón de la Voy a crear Otra más Que sea Igual Captura de pantalla A esta la voy a llamar Pantalla completa Con Rufo Enter Adivinear Que voy a aceptar Y ahora Directamente Esta la voy a poner Más o menos Por aquí Vale Yo creo que ahí Estaría bien Bien Y lo que le voy a hacer A la de Rufo Es botón de la derecha Filtros En este Más de aquí Que no se ve Pincho Aplicar LUT Le digo que quiero Eh Pantalla completa Rufo Enter Damos aquí a examinar Y en examinar Le vamos a decir Que quiero Por ejemplo En descargas El de Rufo Grid Rufo Ahí lo tenemos Damos a aceptar Lo voy a cerrar Ya tengo aquí El otro Y ahora voy a crear Una cuarta Vale Que sea La otra Que nos permita Realizar Cosas interesantes Vale Para eso No voy a necesitar La cámara de ultranegro Que tengo aquí Vale Ni la del don Que tengo aquí Vale Pues ya está aquí Dispuesta Vale Así que lo que voy a hacer Va a ser Simplemente Añadir Otra más Que sea Captura de pantalla Que sea Eh Pantalla completa Eh Gmg 12 12 12 02 Damos a aceptar Aceptar Y lo único Que tengo que hacer Es Lo voy a ajustar Más o menos Para poder verlo Ahí lo tengo Más o menos Eh Más o menos Y ahora A continuación Le decimos Botón de la derecha Queremos Aquí En filtro Dentro de filtro Le voy a decir Que quiero Aplicar LUT A este LUT Le voy a llamar Pantalla completa Gmg 12 02 Para no liarme Aceptar Y aquí examino Y voy a escoger De descargas El de Gmg 12 02 Ahí lo tengo Cerrar Y ya lo tenemos Preparado Para trabajar En la vida moderna ¿No? Solamente que yo voy a tener Que desplazar Esto un poquito Hacia la derecha Para poder verlo ¿Vale? En cualquier caso Estáis viendo Vosotros Lo que vais a poder ver No tenía que haber hecho Pantalla completa Pero sí Podemos ver exactamente Las cuatro Original Este que sería El del don Este sería El rufo Y este sería el otro Podemos verlo perfectamente ¿No? Podemos ver Comprobar Como directamente Esos elementos Aparecen justamente Ahí dispuestos ¿No? Vamos a venirnos Aquí ¿Vale? Vamos a venir Aquí Tenemos un pequeño Espacio Para poder ver eso Esta parte de aquí Me está chafando ¿Vale? Así que la voy a hacer Más pequeñita Esto lo voy a hacer A ver si puedo hacerlo Un poco más grande Con el fin de poder ver Exactamente Qué es lo que estáis viendo ¿Vale? Pues yo no puedo ver Lo que se está visualizando ¿Vale? Y nos vamos a situar En cada uno De los sitios Por lo menos Estoy trabajando Con uno de ellos Vamos a venirnos Aquí Y ahí estáis viendo Como podemos ver En los cuatro de ellos Los diferentes elementos ¿Vale? Que son bastante No tendría que haber dicho Eso tendría que haber dicho Compartir Compartir el otro Pero bueno Más o menos Es para que nos hagamos Una idea De lo que nos ofrece Cada uno de ellos ¿Vale? Incluso hasta Si me vengo por aquí Voy a poder ver Este elemento Que este elemento Es el que me interesa ¿Vale? Ya que es el más El más Grande ¿Vale? Podemos verlo Justamente Cómo se visualiza En ambos sentidos Cómo hay ahí Un corte ¿Vale? Una orientación En esta parte de aquí Etcétera Bueno Yo creo que estaría Bastante bien ¿No? Y tal Poder comprobar Ese elemento Y poder comprobar Todos los demás Y tal De una sola atacada No lo hemos hecho Exactamente bien Pero bueno Ahí lo dejamos Vamos a cerrar esto Y ya tenemos Esta Esta parte de aquí Que nos resulta Realmente interesante ¿Vale? Ya lo podemos ver En los cuatro Las cuatro opciones Yo voy a Creo que me voy a Voy a girarlo Un poquito más Para que quede más claro Y esto Lo voy a hacer Un poco más Más estrecho Si puede ser Dejadme un segundín Que esto Lo ponga así Esto Lo vamos a colocar aquí ¿Vale? Para poder ver yo Es que necesito ver Esta parte de aquí Porque se graba Pero no estoy Completamente seguro Vamos a ver ¿Vale? Ahí imagino que estáis Viendo las cuatro Yo solamente estoy viendo La de la izquierda Del todo ¿Vale? Vamos a darle aquí Y vemos que La siguiente Es muy interesante ¿Vale? Porque estamos viendo En esta parte de aquí Hace como un cúmulo Realmente increíble ¿No? Es algo Algo No sé Es motivador Ya veré luego Más o menos Y vemos aquí Como si fuera Algo Ondulado Y la que más Interesa Es la parte De arriba ¿Vale? Seguimos avanzando ¿Vale? Y ahora vemos Que esto ha girado ¿Ha girado esto? ¿O ha girado? Sí Esto ha girado Este es el cráter Que teníamos aquí Lo veis En la parte superior Lo podéis ver Que ese es el cráter Que está justamente ahí El centro del cráter Sería este Y si nos vamos Para acá Vemos que el centro Del cráter Solamente ha variado Muy poquito La variación Es ínfima ¿Vale? Se ha ido para acá Pero el cráter Debería estar Sí No se ha movido Seguiría estando Este cráter Seguiría estando aquí Pero aquí es un poco Más ovalada Y aquí está Justamente en el centro Bueno, sí Pero fijaros En la forma que tiene Tiene una forma Casi de Esquiada De hexágono ¿No? Se podría decir Que estos son Como unas líneas Rectas ¿Vale? Y vais A observar una cosa Y es que Si esto es una entidad Biológica Que parece ser Que lo es ¿Vale? Porque no creo Que el sol Se propague De una forma increíble Y que vaya girando Y cambiando de forma Por lo que yo puedo entender Significa Que esto Debería de ser Circular En todo momento Fijaros que Cuando hay Unas variaciones En estas zonas De aquí Implica Que hay partes Más claras Y partes Más oscuras Eso es algo Que comparten Todos los filtros ¿Vale? De JLSP Vamos a ver Nosotros aquí Filtros de plan negro Y nos encontramos Con una proyección ¿Vale? Una proyección Un haz luminoso Que viene para acá ¿En qué zona está? Pues mira No lo sé En qué zona Puede llegar a estar Pero es la primera vez Que me encuentro Que la luz ¿Vale? Se acota En un sitio Determinado ¿Vale? Y que No solamente eso Sino que la parte Superior Que vemos Aquí arriba ¿Vale? Se propaga Es como si fueran Dos focos Diferentes ¿Vale? Seguimos avanzando Bueno Esto sería interesante Analizarlo Pero vamos a analizar Primero Y bajamos Hemos bajado Sería interesante Verlo poco a poco Y lo tenemos aquí Pero en grande Ya lo analizaremos Y resulta que ahora Lo que hago es Bajo la cámara Bajo la cámara Acordaros que estamos En la 17 Este es el nombre De la Cuando digo 17 Es por no repetir Todo esto Estamos en el Apolo 12 Album 49 Y la 72 Fotografía 72 17 ¿Vale? La fotografía anterior Era precisamente La 16 Y esta luminosidad Que hay aquí Ya no aparece ahí Sin embargo Que aparece algo Extraño Seguimos avanzando Y seguimos Con esa misma forma Que tenemos ahí Las sombras Muchas veces Pueden significar Cosas diferentes Nos dan mucha Información ¿Vale? Y sobre todo Lo que hay En el fondo ¿Vale? Cuando bajan la cámara Ahora no tienen en cuenta Que el ultra negro Puede definir Perfectamente Los elementos Que hay en el fondo ¿Vale? Y por colores Podemos deducir Que es lo que está pasando Hay algo Que se está acercando Seguimos allí Vemos que Ha desaparecido La cámara Empieza a girarse Nos encontramos Con esta roca Seguimos avanzando Y ahora resulta Que hay No sé Vemos un astronauta Y vemos algo aquí Debe de ser Una de las De las De los Discomentos O algo Habría que hacer Un estudio Venimos aquí Y ahora si Nos atrevemos A elevar Porque ya no hay Nada ¿Vale? Ni hace luz Ni nada De nada De nada Estupendo Seguimos aquí Vemos el astronauta Y es muy interesante Porque el astronauta Parece que no Tiene el visor Bajado ¿Vale? Con lo cual Podríamos ver Lo que hay por ahí Está totalmente Quieto Pero en el fondo Si que vemos Cositas ¿Vale? Seguimos avanzando Y ahí Tenemos Una cosa Que realmente Es muy Muy curiosa Vamos a ¿Vale? Que sí Que vale Que son Son cosas Habrá gente Que diga Que es el Vao Del astronauta No sé Sí, sí Vale O sea O fallos De De revelado ¿No? Hay gente Que dice Que son fallos De revelado Manchas En la fotografía Original Etcétera Ya Ya Pero es que da la casualidad Que las fotografías Están teniendo unas marcas De posición Y esas marcas De posición Están en el objetivo Si son fallos De revelado La marca de posición No sale ¿Vale? Así que no puede ser eso Esto estaba En el horizonte ¿Vale? Y el Vao No puede ser Vao De la cámara Porque igualmente Si fuera Vao De la cámara Puede ser Que a lo mejor Y tal Las marcas de posición No estuvieran Tan definidas ¿Vale? Estamos viendo Directamente Esa forma Tan extraña Que estamos viendo Por ahí La vamos a analizar Poquito a poquito Y Vemos que De esto Que hay ahí Se diría Que sale Algo ¿No? Esa parte de ahí Veis que sale Como un pequeño apéndice ¿Será ese pequeño apéndice? Esos lenzlar horizontales Que teníamos ahí No lo sé Puede ser Puede ser Puede ser Todo es posible En este mundo ¿Vale? Eso Que Incluso esta parte de aquí También me interesa ¿Vale? Pues tiene una forma Un poco extraña ¿Vale? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Está mirando Fijaros que la parte Principal Es esa de ahí arriba Vamos a seguir Por aquí Y ahí ya no aparece ¿Vale? Pero sin embargo Aparecen unas cositas Por aquí Que no sé lo que son ¿Vale? Porque tienen Están en la parte oscura Y tienen más brillo No sé si antes aparecían O no aparecían Pero bueno Sería cuestión de mirarlo Nos estamos extendiendo Un poquito Pero es que merece la pena ¿Vale? No lo vamos a cortar aquí Venimos por aquí Seguimos avanzando Y vemos que hay una variación Creo De esta parte de aquí ¿Vale? Vamos a ver Esa parte de ahí Fijaros La forma que tiene Y seguimos avanzando A la derecha Estas fotografías Recuerdo que cuando yo Las analicé Hace años O años ¿Vale? Poseían formas Muy extrañas Recordemos que estamos Utilizando un look No estamos utilizando El definitivo ¿Vale? Y nos puede orientar Aún así Nos puede orientar Para ver exactamente Algunas de las cosas Que hay Así que Seguimos avanzando Vamos a hacerlo Un poco más grande Aquí hay algo Que empieza a aparecer ¿Vale? Se hace más grande Sigue apareciendo Ahí arriba Vemos algo ¿Vale? Sigue apareciendo Nos venimos por acá Sigue en la lejanía Parece que se va A la derecha No sé yo muy bien Si esto es normal ¿No? La fotografía en sí Vamos a analizarla ¿Vale? Vemos que la fotografía Es tan mancha Que tenemos ahí Esa roca Ahora La estamos centrando Vamos de un lado Para otro En la fotografía Recuerdo que cuando Las analicé Son muchas fotografías Del mismo cráter De un lado para otro De un lado para otro De un lado para otro No sé Algo tenía ese cráter ¿Vale? Seguimos por aquí Muy curiosas las cosas Las rocas que hay por ahí atrás Algún día lo veremos Seguimos aquí Vamos bajando Seguimos Y nos encontramos con esto Que ahora aparece Fijaros la forma que tiene Es algo realmente increíble Yo creo que merece la pena Hasta descargarlo Ver todos los tamaños No original Descargarlo Aunque con todos los tamaños Estaría también muy bien ¿No? Porque lo podemos ver Detendidamente Pero está muy bien Vamos a abrirla ¿Vale? Y una vez que la abramos Está cargándola Vamos a poder observar Mucho mejor Cada uno de esos elementos Que puede llegar a tener Fíjate que curioso Que seguimos teniendo El mismo elemento Que sale de aquí ¿Vale? Incluso otro más Que hay por ahí Se podría decir Que son como pequeñas aletas O algo de eso y tal Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Seguimos avanzando Vamos a hacerlo más grande Y nadie puede negar Que esto Cualquier artista Os diría Que si os fijáis Esto Tiene una redondez Empieza a ver Una parte más clara Que es donde le dan la luz Y una parte oscura Que es de esa De ese borde Que hay ahí De todo el borde Oscurecido por el Inmenso volumen Que debe de tener esto Como una especie De nervio ¿Vale? Cosa que yo sepa En las luces Solen flan No tienen tres dimensiones Aquí se ve claramente ¿Vale? Se ve claramente Además Algunos de los pequeños nervios Que pueden llegar a existir Incluso en esta parte de aquí Podemos ver Esa redondez De más claro Perdón Esta redondez De más claro A más oscuro Las sombras Que siempre nos determinan La segunda La tercera dimensión ¿Vale? Y un tamaño Un poco extraño ¿Vale? Bueno pues Vamos a seguir Cerramos aquí Y vamos a seguir Con nuestro viaje Yo creo que está Muy emocionante Nunca la había visto De esta manera Bajamos la cámara Seguimos bajando cámara Aquí hay unas cuantas cosas Que son un poco Un poco extrañas Como son por ejemplo Este Esa roquita de ahí Que bueno La que estáis viendo Justamente La parte superior ¿Vale? De la fotografía De la cámara original ¿Vale? Superior izquierda Esa roquita Con forma triangular Que es muy interesante Ahora a ver Si la podemos colocar Ya la perdió La perdió La perdió ¿Dónde estás? A ver Estaba ahí Vale pues Ponemos más grande Ahí la tenemos Más grande Ahí la tenéis Os la voy a dejar Ahí en el centro Para que veáis Justamente Lo que es Es algo Es una incidencia Muy muy curiosa No creo que sea Fragmentos De De alguno Bueno En cualquier caso Lo estamos viendo Con ultra negro ¿No? Y Es curioso ¿No? Es No llega a estar acabado Pero es Una pieza Algo Curioso Muy bonito Bien Vamos a Seguir avanzando Y Creo que hay una Bilocación Aquí Arriba De esos dos elementos Que son muy parecidos Es una bilocación Muy extraña ¿No? Porque ambos tienen Esos elementos Que tenemos ahí Y aquí Es que no tengo Otra forma de señalar Que esa Y la parte La esquina Ahí arriba No sé lo que habrá Pero bueno Vemos que está Está totalmente Tumbado Aquí hay algo Raro ¿No? O es Mi imaginación No sé Parece algo Raro Ahí Habría que Una Una roca abierta No sé Pudiera ser Pudiera ser ¿Qué cosa más extraña? Puede ser una roca Meteorado Que haya caído Y se haya partido Por la mitad ¿No? Posiblemente Posiblemente O Algo Que se está Empezando A abrir Habría que mirarlo En las otras fotografías Tomar Relaciones Y ver si lo podemos Observar Para esto hay que tener Mucha Mucha visualización Tenemos ahí Tenemos ahí una Delocación Creo Ese elemento Y este elemento Bueno Puede Podría ser Aquí tenemos Piedras Dispuestas En cuadrado Y aquí Cosas Seguimos avanzando Y otro Y otro fogonazo Pero fijaros La forma Que tiene Vale Que forma Más curiosa Donde tenemos Una parte Recta Por aquí Y otra recta Es obvio Obvio El sol Está sumamente Enfadado Y nos dice Una día Fuera De aquí Vale Vamos para allá Estamos viendo Que esto es Curioso Porque que yo sepa La proyección Del sol Y tal Iluminaría Todo esto Si esto Tiene un cierto Vapor No pasa Por detrás Del horizonte Y mucho menos Se va a reflejar Tiene una forma Así como Romboide En este caso Empezamos Empezamos Con la juerga Vamos a venirnos Aquí Y vemos Que esto Empieza a mover A mirar Para un lado Porque estamos Viendo Que lo que había Antes Está mirando De frente Vale Ahora mira Hacia un lado Sabiendo Como estirado Por aquí Como si algo Empujara Por aquí Para allá Vale Y mira Hacia un lado Fijaros En la parte En todos los demás Mira Hacia un lado Ese es el centro Que había antes Ahora Mira hacia arriba O sube Hacia arriba Fijaros Esta parte De aquí Que curioso Que me está Visualizando Un lens flare Que antes no existía Pero luego desaparece Alguien dirá Que es un Un granito De polvo Pero claro Siempre aparecía Y tal Pues que le Vamos a hacer Ahora Está como Ladeado Elevando algo Fijaros Lo que tenemos Aquí Es realmente Increíble ¿No? Pues nosotros Vemos manchas Nuestro cerebro No está preparado Para ver esas cosas Pero fíjate Que tenemos aquí Unas cosas Muy parecidas A las que teníamos Antes Que curioso Es realmente curioso Es algo Impresionante Creo que lo que voy a hacer Es descargarla Descargar Ver todos los tamaños No ver el original ¿Vale? Que siempre va a ser Mucho más interesante Ver el original Que cualquier otro Estamos en la AS12 49 Y en la 49 ¿Vale? 72 49 Vamos a abrirla Para poder verla Y vamos a agrandarlo ¿No? Porque me gustaría Que viéramos Con más detalle Cada uno De esos elementos ¿Vale? Que tenemos ahí Sobre todo este Que vemos Que tiene un grosor Determinado Habrá gente Que diga Que estos son Lenflar ¿No? Pero un poco Escaños ¿No? Es algo raro Lo que más me impacta ¿Vale? Que no lo había visto Nunca Con tantas definiciones Esta especie De brazo Que viene por ahí Y pareciera Que se está Que es forma De algo O es simplemente Así como si fuera Una especie De nervio Contenedor De algo Que tenemos Justamente aquí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? El mundo es así Fijaros El tamaño ¿Vale? Viene muy bien Porque para que veáis Que es algo increíble ¿No? Porque increíblemente Grande Porque está justamente Encima De lo que es El módulo lunar Que sería Este de aquí Digo yo Que ese es el módulo lunar ¿No? Si Es el módulo lunar Que es el que tenemos Justamente ahí Verlo en la parte superior ¿Vale? Creo Creo que sería El módulo lunar Con este elemento Aquí Que imagino que será Pues una antena parabólica O vete tú a saber Digo yo Que ese será El módulo lunar Aunque de módulo lunar Tampoco le veo Mucha la forma Pero pudiera ser Antenas Antenas Ese módulo lunar Y esta parte De aquí Pues no sé Imagino que será Una de las antenas Que tenía Porque está dejando Una sombra por debajo Algo curioso ¿No? Vamos a cerrar Y vamos a continuar Mi querido Don Siento Siento Que tengamos que verlo Tan lejano ¿No? Y tal Me habías pedido No cortitos Y tal Pero es que Cuando uno empieza No puede acabar ¿Vale? Así que Vamos a seguir Sobre todo aquí Que estamos viendo Cosas muy interesantes Venimos aquí Y vemos que eso Le está ladeando Tenemos formas extrañas Ahí Esto no es el sol Ni es nada Simplemente Vemos que Si podrían ser Podían ser Vapores O lo que sea Pero es que Tienen una Forma un poco extraña El uno Y el otro Y parecen que tienen Movimientos determinados Así que yo pienso Personalmente Vemos ahí Como se va acercando Como se acerca Se va acercando Se va haciendo Se acerca y se aleja O estamos siguiendo Lo que estamos haciendo Seguimos avanzando Y ahí tenemos Ahí lo tienes Que cosa más curiosa La que tenemos ahí Algo parecido A lo que teníamos antes Vale No es el sol Desde luego No es el sol Es algo Redondeado Y que nos encontramos Ahí Que cosa más curiosa Par diez Vamos para allá Seguimos Y efectivamente Está ladeado Mirando para un lado Está buscando Sabe que hay algo Pero no lo ve Igual que nosotros No lo podemos ver Seguimos Seguimos avanzando Aquí había una cosa Muy extraña Y me parece Esa línea vertical Que nos encontramos Justamente ahí Que nadie ha sabido Qué es lo que es Seguimos Seguimos Hay que seguir avanzando Vale Y llegar a un momento En el cual Veamos Siembra en el cráter De un lado para otro Era muy poco Entretenido Bajamos la mirada Eso es que ha pasado Bajamos mirada Vale Piernas de astronauta Que es Y aquí tenemos Justamente No sé Habría que agrandarlo ¿No? Y mirar a ver Qué es esto Vale Tenemos ahí Está El astronauta De frente Vale Uno frente al otro Porque esto es El visor Del astronauta Y vemos que En la parte de atrás Nos encontramos Todo esto Qué cosa más curiosa ¿No? Todo eso Y vemos que En la parte de atrás Del otro También aparece Justamente algo En esa zona De ahí Algo bastante curioso ¿Vale? Eh Seguimos avanzando Bajamos Cámara Bajamos Cámara Y Como no Siempre necesitamos Visualizar Poner un astronauta Para las dimensiones Que hay Pero fijaros Lo que hay Por detrás Reflejado En la parte superior Fijaros Esas lucecitas Qué cosa más curiosa ¿No? Vamos para acá Volvemos a tener Una serie de elementos Alguien dirá Que son Auroras boreales Y Mancha aquí Vamos a tomar Referencias Hay tres cráteres Así Bajamos Cámara Volvemos a utilizar Un palito ¿Vale? Una de las señales Y nos encontramos Con esta Esta fotografía Se supone Que están Intentando Que están Intentando Hacer Porque aquí Hay Bilocaciones ¿Será que Estamos Creando Huellecitas Porque Estas de aquí Estas Estas no son Huellas Creo que van a ser Bilocaciones Vamos a ver Exactamente Por qué No hay Huellas Estas Con Otra Solamente Existen Estas No creo Que sea Bueno Puede ser Este hombre Que está Haciendo Huequecitos Dice Vamos a jugar A los Golos Bien Vamos aquí Seguimos Avanzando Seguimos Avanzando Nos encontramos Con ese Elemento Y empieza Empezará Dentro De nada Intuyo Que empezará La juerga Ahí Vemos Al final Que empieza A acercarse Algo Ahí Está Habéis visto Que aquí Empezaba A acercarse Algo Y de la misma Tonalidad Que tenemos Ahora Aparece Esto Que cosa Más curiosa La forma Tan curiosa Que puede llegar A tener Incluso Ladeados Y con los Bordes Plenamente Definidos Curvos Etcétera Que serían Como un Borde Determinado Como si fuera Un Grosor Determinado Algo Realmente Increíble Vamos a venir Por aquí Ahora Baja La mirada Con lo cual Todo esto Se hace Mucho más Potente Más Visualizado Parte Superior Vale Del elemento Seguimos Y este sería Vale A ver Que me he ido Esta es una Parece que se está Esquiando Porque esta era La anterior Parece que está Gestando algo Porque vemos Que está Como Esquiándose Vamos a ponerlo Más grande Para poder verlo Vemos que se Esquía un poquito Incluso aquí Aparecen como Unas rayitas En esa parte De ahí Vale Vemos que no es De la cámara Ahora porque vemos Perfectamente Las marcas De exposición De la fotografía Eso estaba Por detrás Seguimos avanzando Y fogonazo Exactamente igual Que el otro Con los mismos elementos Con las mismas cosas Que cosa más curiosa Par 10 Muy bien Ahí estamos Y siempre Con los mismos elementos Que guay Tres partes Vale Deben ser costumbre En la luna Que pasen estas cosas Ladeado Se ha acercado Se gira Para un lado O nosotros Estamos siguiendo La cámara Mira para el otro lado Está buscando algo Sabe que hay algo Y aquí Se empieza a estriar Vamos a ponerlo en grande Para analizarlo Tenemos ahí Una parte Que se esclía A ver si somos capaces De verlo ¿Veis ahí? Esa parte Que se está estriando Eso no lo hace La luz del sol Ahí tenemos esto Y pasamos Vamos a Pasar al siguiente vídeo Un fortísimo abrazo Y nos vemos Hasta la vista A ver si somos capaces De Bien 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 Vamos a ver si somos capaces